Tu vida o tu corazón Tu vida o tu corazón Era tan imposible, tan imposible como pedirte que te quedaras conmigo La tormenta me sorprendió contigo atrapada en la mirada Lanzando botellas al mar llenas de besos que nunca llegaban Que se rompían intentando llegar a mi boca Y confundían mis barcos y me llenaban de cristales los labios Que, pegados a la ventana, congelados Solo esperaban verte aparecer Y entonces un día me dejé vencer Olvidé donde buscarte Comencé a despegar tus nudillos de mis pulmones Me eché la sal de tu sudor perdido en los ojos Prohibí tu olor en mis domingos Y escribí todos los antónimos de tu nombre en mis ventrículos Si no te olvido a ti, no les olvidaré a ellos Y al final lo único que quedó fue un miedo tan inmenso como inconfesable Y un deseo Solo quería marcharme de ahí y dejar de esperarnos Irme lejos Pensando que lejos es donde no estás Sin darme cuenta de que donde realmente estás es en mí Y que no te irás hasta que yo lo decida Pero empezaba a tener frío y tú no venías a curármelo Así que tuve que pedirte sin decírtelo Que me volvieras a dejar en tierra y siguieras con tu vuelo Pero antes quise hablarte del cielo que te rodea De que cuando hablas realmente creo que los relojes carecen de sentido Si no es para pararlos y escucharte un rato más Solo un ratito más, lo juro Que tuve todos los continentes en mis bolsillos después de tu abrazo Porque cuando tú respiras, el mundo a veces se paraliza Y otras, en cambio, se tambalea Pero eso es algo que solo entendemos los que hemos visto a la poesía perder las comillas Que tu risa astilla las penas Y que aunque nos encontráramos en medio de una guerra Que por no querer luchar termináramos perdiendo Encontré la paz en tus maullidos Y fuiste algo así como volver a casa por primera vez Después de perder mil batallas en la espalda Quise decirte que mi papel siempre se redujo a contemplarte desde lejos y volverte tinta Que pudimos y aunque no fuimos siempre seremos Ojalá entiendas eso Que nos hicimos al amor una noche que llovimos y por eso te llevaré conmigo siempre Que ojalá la huida hubiera sido de tu cama a la mía Que ojalá la lucha se hubiera reducido a morderte las caderas y no a este cansancio lleno de ojeras mudas Que ojalá volviera a verte cada invierno de mi vida Y vieras que contigo nunca tuve prisa Porque conocerte es viajar y besar dulce y lento un día de invierno lleno de frío por fuera y de amor por dentro Y que ojalá sonrías y no te culpes ni te castigues Tú cambias vidas pero no destinos